Dios le bendiga. Me llamó mucho la atención el tema de ahora de los requisitos sobre liberación porque es un tema que es muy complejo y a la vez es indispensable y primordial para realizar una liberación. Uno de los principales requisitos para nosotros poder liberar a una persona es que esta persona reconozca y crea que Jesús es el Salvador, que Jesús es nuestro Señor que vino a salvarnos. Porque si él no cree en Jesucristo, no lo acepta como su Señor y su Salvador, es muy contraproducente realizar una liberación ya que se le pueden pegar los demonios que esa persona traiga, se nos pueden pasar por sí a nosotros. Primero hay que presentar a esa persona el Evangelio, hay que sembrarle la semilla para que esa persona se sienta, quiera seguir en los caminos de Dios, para que Dios obre en ella de una manera sobrenatural. Ella tiene que buscar la ayuda, tiene que tocar el fondo para así tener la plena confianza que nosotros la podemos ayudar, que crea en nosotros y que cree en Jesucristo, de que la puede sacar de donde está, de que la puede liberar. Si uno va con incredulidad a ser liberado, si no crees en Jesús, si no crees en que el pastor te puede ayudar a la liberación, pues nunca, nunca vas a recibir esa bendición por parte de Dios. Para uno primero también tiene que renunciar y tiene que confesar sus pecados ante nuestro Señor. Tienes que ponerte a cuentas con él y no, si no, tú no puedes, si tú no confías en esos pecados, tú le estás dándole el derecho legal al enemigo para que él se meta en tu vida y en la vida de tu familia abres puertas. Entonces es muy importante someterse, es muy importante tener suficiente fe, es muy importante llenar un formulario previo a una liberación, tener mucha disposición para estar en el camino de Dios y darnos, por decir, tenemos que, y sobre todo tener confianza, que la confianza es...